En el marco de la celebración del Día de Reyes que se conmemora cada 6 de enero, personas con atuendos característicos de los tres personajes emblemáticos de la fiesta de la Epifanía de la Iglesia Católica recorrieron el Paseo de la Sexta en la Zona 1 Capitalina. En coordinación con la Organización No Gubernamental PAIDOS y la Comunidad Encuentro para Adultos Jóvenes EPAJ, el desfile dio inicio desde la Iglesia El Calvario y finalizó en el Barrio Moderno de la Zona 2. Por tercer año consecutivo, la representación de los monarcas cabalgó acompañado al niño Jesús, María y José. Según la tradición, Melchor, Gaspar y Baltasar fueron guiados por la estrella de Belén y llegaron hasta el pesebre donde nació el niño Dios, ofreciéndole como regalo oro, incienso y mirra. Para DCATV informó Jarvín Yelmo. ¡Suscríbete al canal!